Simona, qué gusto, qué bueno que estés aquí en casa para una entrevista, ¿cómo ves? Pues veo muy bien, muy bien y siempre es un gusto, todo, las comidas, las entrevistas, todo, eres una súper persona y sabes que te amo. Muchas gracias, Simona. Oye, a ver, primero que nada, cuéntame, ¿cómo viniste a México? Bueno, como vine a México, es una historia, no, yo realmente vivía en Buenos Aires, soy de Rumania, viví unos seis años en Buenos Aires y después vine pues como toda jovencita ilusionada por amor, casándome con un mexicano que, bueno, también tengo una hija mexicana y bueno, fue por amor y por creer en México, por toda la cultura mexicana, pero más sobre todo por el amor. Oye, a ver, primero de Rumania te vas a Argentina, pero ¿cómo? Son polos opuestos. Son polos opuestos, éramos muy jóvenes, con mi primer esposo nos fuimos el ex arquitecto, tuvo un proyecto allá, yo soy ingeniero agrónomo, también encontré un buen proyecto allá, nos quedamos un tiempo allá y después, bueno, conociendo en un viaje a México, conociendo al mexicano y entonces... Y México te ha tratado muy bien porque eres alguien muy querida en México. Sí, yo creo que sí, me ha tratado súper bien y a veces uno también se gana el cariño, yo siempre le he respondido a México con mucho cariño, le di una hija mexicana, me he tratado de apoyar en México, de estar como muy empática con el mexicano, con la gente, con la necesidad. ¿Se parece a México a Romano? No, nada que ver, son dos cosas bellas y diferentes. Pero la arquitectura romana es bellísima, aunque bueno, hay una parte soviética, digamos, muy gris, ¿no? Sí, 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 es un poquito la arquitectura comunista, que le digamos así, donde se tumbaron muchos edificios culturales, mucha historia, pero es también parte de nuestra historia, ¿no?, de Rumania. Y acá es diferente, pero yo sí admiro y amo la cultura mexicana. Muy bien. Oye, Simona, a ver, cuéntanos de esta fundación que tienes, que es una vida maravillosa en muchas cosas, ¿no? Pero esta fundación a mí me tiene gratamente sorprendido. Cuéntame un poquito de qué se trata. Bueno, y siempre, ya viene de familia, somos una familia que siempre nos ha gustado apoyar a la gente, y yo creo que se me transmite un poquito esto. Y estando en México he sentido esta necesidad de la gente en México, que todos, como ciudadanos mexicanos, tendríamos que apoyar un poquito a nuestro alrededor, al prójimo, porque sí se necesita mucho. Estando acá, yo creo, consideré que es la mejor forma de devolverle algo, el cariño a México, ¿no? Como tú puedes ayudar en tu país, pero ya mi país es México. Entonces, por cariño, por amor, por solidaridad, decidí apoyar, y la verdad lo hago con muchísimo gusto. Y siento que es algo que yo personalmente le tengo que devolver a México. Ahí pusimos la asociación entre varias amistades, pero fue idea mía, y algunos se salieron. Ya sabemos que es un recorrido largo y no es tan cómodo. Entonces, de repente hay gente que entra, que sale, pero yo ahí he estado constante. Es algo que amo, me encanta, y lo pienso hacer siempre. Mi vida por tu vida. Mi vida por tu vida. ¿Y qué hacen? Pues el nombre es Mi vida por tu vida. ¿Y qué hacen? Pues ayudamos a ciertas comunidades, más que todo son los niños, porque es el futuro, es donde yo creo que un poquito me sentí más empática con el niño, pero hay también muchas familias que ayudamos, y ayudamos a los niños en estado de vulnerabilidad, de bajos recursos. Apoyamos en Iztacalco, es una casa hogar preciosa, donde la gente podría acercarse, ayudar, y también en Cuauhtitlán-Izcali, en San Martín, Teotihuacán, y hemos ido al Hielo, a diferentes comunidades. Donde apoyamos mucho a los niños, con comida, con muchísimas cosas, pero sobre todo interactuamos mucho con ellos, los ayudamos, los tratamos de enseñarles que todo en la vida es maravilloso, que tienes que buscar un oficio, que tienes que seguir tus metas, que tienes que tener valores. Un día, Simona, ya me platica, que en vez de llevar regalos sueltos, ella lleva regalos a los niños envueltos, cosa que me llamó mucho la atención. Pero bueno, que nos platique, Simona, ¿por qué envueltos? Porque yo creo que a todo el ser humano le gusta el buen regalo. Las cosas muchas veces nuevas, buenas, bien empacadas, porque el moño, el xeolofán y todo, es como, cada persona es importante, ¿no? No tenemos que dar lo que no necesitamos o las cosas tienen que venir con moño, de regalo, que los niños aprendan a valorar y anhelar cosas buenas, cosas de verdad. No tenemos que conformarnos con poquito o con cualquier cosa. O sea, podemos anhelar cosas bonitas, cosas con moño, con, ¿no? Que todo sea... Y me dijiste que ibas a estar nerviosa para la entrevista. Sí, sí, un poquito. ¿Y nerviosa hablas mucho? Sí, más o menos. Sí, casi siempre hablo mucho. Él me conoce, pero creo que ni te deje hablar. Para la entrevista, para la entrevista es bueno que hables mucho. Sí. Oye, a ver, es muy extraño encontrar gente que sea capaz de desprenderse para darle a los demás, ¿no? Y es más extraño todavía, una mujer como tú, una mujer guapa, inteligente, este... Tengo una posición social y económica cómoda, buena, extranjera, y está haciendo lo que muchos en México no hacen. Eso me llama la atención y me gusta, me gusta mucho, ¿no? El hecho de que Simona sea conocida por las redes sociales, que es un guau de las redes sociales, ¿no? Pero que seas conocida sobre todo por tu altruismo, eso me gusta mucho y me extraña mucho. ¿Cómo te responden los mexicanos a esto? Ah, me responden increíble. Siempre México me ha respondido en todos los sentidos, increíble. Soy una persona que le gusta mucho hacer de todo. Me gusta el deporte, me gusta ayudar, me gusta leer, me gusta convivir con la gente, me gustan las redes sociales, me gusta todo. Y entonces yo creo que desde que tú lo disfrutas y haces todo con amor, la vida fluye. Y yo creo que un poquito la parte altruista o gran parte es por mi infancia, ¿no? Por una infancia comunista muy gris, muy fría, como dijiste, donde siempre me acuerdo. De hecho, alguna vez te voy a contar una anécdota que un personaje se quedó de por siempre en mi vida. Era un señor italiano en el comunismo que siempre se fijaba en mí con el chocolate, platicando. Y ahí me di cuenta, él me hizo sentir como que entre el montón vales la pena, cada persona es importante. Y él me ayudó mucho ver que cuando tú convives con los demás, dejas una huella. Y entonces yo creo que esto es lo bonito, la satisfacción me la llevo yo. Antes creo que el niño. Yo creo que es un poquito... Algún día lo comentamos tú y yo, y esto es un egoísmo bien entendido, ¿no? Es decir, hago por los demás porque eso me genera satisfacción. Sí, sí. Me pone bien hacer el bien. Sí. Me hace mejor persona cuando ayudo a los demás. Y entonces se convierte en un círculo virtuoso, que es maravilloso, ¿no? Sabes, yo siento a veces que no es tanto que te sientes... No, ¿sabes qué siento yo muchas veces más bien que es? En la noche llegas a tu casa y tienes mucha satisfacción y de ahí viene el agradecimiento. Tú aprendes a agradecer. Dices, Dios mío, tengo tanto que hasta puedo ayudar a los demás. Y esto, dices, muchas veces nos perdemos entre todo lo que es económico en la vida, entre el apuro, entre muchas cosas, y no nos damos cuenta que lo más importante es la salud, convivir con nuestra familia, convivir con nuestras amistades, con otro ser humano. Y ahí te das cuenta que recibes mucha gratitud, más que satisfacción. Te vuelves una persona agradecida con la vida. Pues buena parte de la intención de esta entrevista y de la serie de entrevistas que se van a dar con mucha gente que está andando, con mucha gente que se dedica a ayudar a los demás, es que te ayuden a ayudar. Claro. Entonces, yo creo que fácilmente te encuentran en las redes sociales, en donde se pueden poner en contacto contigo para ayudarte a ayudar. Estaría maravilloso. De hecho, hay mucha gente o alguna gente, amistades, que me ayuda. Uno eres tú, Nifer, sabes que siempre me has apoyado y esto es bonito. Eso lo debe salir en la entrevista. ¿Ah, no? Bueno, bueno. No, sí, por supuesto. A ver, yo creo que sí es muy difícil el que alguien permanezca todo el tiempo ayudando. Entonces, se va reemplazando un poquito, ¿no? Unas personas por otras. Así es. Pero yo creo que también la ayuda esporádica es muy útil. Obviamente, todo eso es útil. Para lo que haces, la ayuda esporádica puede ser muy útil, sobre todo, sobre si viene de mucha gente, aunque sea de poquito en poquito el recurso, pero con eso puedes hacer mucho, puedes juntar mucho más, puedes ayudar a mucha más gente. Sí, y todos los donativos, si la gente tiene, no sé, pañales, alimentos, productos de limpieza, todo lo podemos colocar, todo es útil. Los recursos es cada uno con lo que puede, porque sí, la gente lo necesita. Ok. Sibona, ¿qué te gusta en la vida? ¿Qué me gusta? Yo creo que me gusta la vida, soy enamorada de la vida. Me gusta estar activa, me gusta mucho la convivencia, me gusta disfrutar. Todos los días Sibona sale a caminar con pants, con pesas en las manos y va saludando hasta a los grupos de seguridad que giran. Sí, porque por la zona, como es muy temprano, salgo tipo 7 de la mañana, en la zona mucha gente de servicio de las casas, la gente de seguridad, están lavando los coches, están afuera, ¿no? De las casas, entonces ya nos conocemos, llevo más de un año haciendo la caminata. O sea, toda la pandemia. Toda la pandemia, porque es como una parte mía de estar como no encerrada. Y entonces me iba yo, con la chica que trabaja en la casa, es mi compañera, y nos íbamos a los, bueno, nos vamos, de hecho hoy también, 10 kilómetros diario, con los audífonos puestos, con... A mí me preocupaba un poco, ¿no? Te decía yo que te hubieras cuidado, en fin. Pero bueno, pues resulta que te van cuidando todos los escoltas de diferentes casas que nos vas pasando. Sí, ya somos amigos, ya nos saludamos. Buenos días, buenos días, ¿cómo están? ¿Todo bien? Sí. Y se siente bonito, porque interactuar con la gente es algo que alegra mucho el día. Si desde la mañana nos preocuparíamos con un hola, ¿qué tal? o ¿cómo estás? Y escucharíamos dos minutos de lo que te responde la otra persona, que no sean tus hijos o tu familiar, que sea una persona ajena. De verdad, nos daríamos cuenta que se siente muy, pero muy bonito. Hay mucha satisfacción. Muy bien. ¿Qué más quieres comentar, señora? Pues nada. Ahora nada más estoy esperando a ver un poquito, conocer tu casa, tu espacio, Mifer. A ver el vino, la comida, porque sí, esto sí, soy muy, muy... Muy comelona. Muy comelona, sí, también. Y de muy buen comer también, o sea, te gustan las cosas ricas. Sí, me gustan las cosas ricas, me gustan las cosas buenas y me gusta el buen vino. Yo sí. Y entonces vamos a ver qué vino nos preparó, Fer. ¿O se le olvidó el vino? No. No. Hay la convivencia, ¿no? Claro. Porque sabes que te admiro mucho y te aprecio mucho, Fer. Sí, bueno, muchas gracias. Muchas gracias a ti, muchísimas gracias. Y ojalá que, bueno, ayuden a Simona en toda esta parte que tiene que ver con ayudar a los demás. Sí, por favor, estaría muy bueno para toda la sociedad y para la gente que necesita. Muchas gracias, Fer. Gracias a ti. Gracias. 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 Gracias.